Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas del Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Hijo de David Ten piedad de mí Dice Jesús Jesús Hijo de David Ten piedad de mí Aquí está frente a ti Dile Jesús Hijo de David Jesús Hijo de David Ten piedad de mí Jesús Hijo de David Ten piedad de mí Quiero ver tu luz gloriosa Quiero ver tu inmensa gloria Al mirar tu rostro santo Quiero ver tu majestad Quiero ver tu rostro santo Quiero ver tu inmensa gloria Al mirar tu rostro santo Quiero ver tu majestad Si quieres puente de pie Si quieres puente de pie Ponte de pie O si estás sentado ahí quédate No importa No importa A los que estaban de rodillas Pónganse de pie Y pon tus manos hacia aquí Donde está Jesús Levanta Dile Señor Dile Señor Santo Toca mis manos Bendice mis manos Y sal Pídese Pídese Y créeme Y recibe la bendición Del Señor Jesús En tus manos En tus manos Y empiece a experimentar el fuego En tus manos Vas a empezar a sentir tus manos sumamente calientes Tú lo vas a empezar a sentir Eso es signo de la sanación Y las vas a empezar a poner Y las vas a empezar a poner En tu parte De tu cuerpo Donde está enfermo En cuanto tú empieces a experimentar ese fuego Ese calor que empiezas a sentir en tu mano Y empieza a alabar al Señor Jesús Y dile bendito seas Alaben Quiero escuchar la alabanza Levanta tu voz Y alaba a Jesús Bendigan al Señor hermanos Bendigan Alaben al Señor Ustedes alaban al Señor Yo pido por ustedes Tú bendice al Señor Y glorifica a Jesús Levanta tus manos Levanta tu voz Y dile bendito seas Alabado seas Jesús Alabado seas Jesús Pero que se escuche hermanos Bendito seas Jesús Señor Señor yo te pido en este momento Por los que tienen cáncer En cualquier parte de su cuerpo Bendito seas Jesús Sánalos Señor Y en el nombre de Cristo Jesús Recibe la salud Te pido Señor Por los que están enfermos En sus huesos Yo te pido Señor Señor Jesucristo Que los sanes Te pido Señor Jesús Por los que están enfermos De su cabeza Señor alabanza De alabanza De alabanza De alabanza De alabanza De alabanza De alabanza En un inma diario Por los que tienen tumores En su cabeza Por los que tienen tumores O que sugen de ataques Epilépticos En el nombre de Cristo Que Jesús reciban la salud Señor Alabanme Dile gloria a ti Señor Te pido, Señor, también por los que están enfermos de sus ojos, por los que están enfermos de sus oídos, de su nariz, de su garganta, por los que están enfermos de su laringe, por los que están enfermos, Señor, de su estómago, de colitis, de gastritis. Sánalos, Señor, Jesús, es un hombre que reciba en la salud, Señor. Te pido, Señor, por los que están enfermos de su pecho, de su matriz, en la próstata, por los que están enfermos, Señor, del hígado, del páncreas, de los pulmones, del corazón. Por todos los que están enfermos de diferentes partes, de su interior. Por los que están enfermos, Señor, en la sangre, por los que tienen diabetes infantil, por los que tienen diabetes, sánalos en el nombre de Cristo, que Jesús reciba en la salud. Por los que están enfermos, Señor, por los que están enfermos, por los que están enfermos, Señor, en sus piernas, en su columna. Por los que tienen diferentes enfermedades. Por los que han sido diagnosticados, por los que han sido diagnosticados con enfermedades terminales. En el nombre de Cristo, Jesús, reciban la salud. Bendito seas. Alabado seas. Alaben al Señor. Alabenlo fuertemente. Alabenlo fuertemente. Alabenlo fuertemente.